Sin lugar a dudas, la telenovela de Rocio Campo, Vencer el Desamor, ha sido todo un éxito, en su franja horaria, ya que se ha sabido mantener de 3.4 a 3.6 millones por capítulo, ya que es una historia con temática de ayuda, dirigida especialmente al público femenino, contando con cuatro actrices protagónicas, las cuales son Claudia Álvarez, Daniela Romo, Julio Urbini y Valentina Busurro, mientras que los protagonistas masculinos que las acompañan son David Cepeda, Juan Diego Covarrubias y Emanuel Palomares. Ahora a la trama se integran nuevos actores, y la primera de ellas es una actriz que viene a dar un giro inesperado al melodrama, y ella es María del Carmen Félix, quien hace su debut en Televisa con esta producción, ya que ella ha pertenecido varios años a la televisora de habla hispana de los Estados Unidos, Telemundo. Su última participación fue en la serie Enemigo Intimo, en donde salió con el personaje de La Puma, a quien vencer el desamor interpretará a Graciela. Otro actor que se integró recientemente es Ricardo Baranda, quien será Inocencio, él es el nuevo jefe de Álvaro Falcón, quien es David Cepeda. Rocío de Santiago también se integra al elenco, a ella la vimos dar vida a la religiosa Inés, en la exitosa telenovela Te doy la vida, en este 2020. Ahora realizará una participación especial en algunos capítulos, y su personaje tendrá que ver con Gael Falcón, quien es Emanuel Palomares. El último hasta el momento es el primer actor Leonardo Daniel, quien entrará para robar el corazón de Bárbara Albarrán, personaje que interpreta Daniela Romo. Los demás actores que se integraron hace unas semanas son Elena Lizárraga, Andrés Vásquez, Mariana Espinosa, Julio Durán, Alex Araiza y la actriz Bárbara Falcón. Dime, ¿qué te está pareciendo la historia? ¿Y te gusta que se integren más personajes a la trama? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2020.